Una fuente de entero crédito reveló a CDN que el personal del Centro Médico Antillano lleva más de ocho días de atraso del pago de su salario correspondiente a la última quincena del mes de diciembre. Asimismo se denuncia que el centro le descuenta mensualmente un seguro de salud que desde hace cuatro años permanece inactivo. Los afectados ante esta situación son médicos, enfermeras y personal de distintas áreas administrativas que hasta el momento no han obtenido respuesta alguna ante su reclamo.